En los temas de género igualdad te interesa, ¿qué es lo que está pasando en España? Entonces, claro, en España, bueno, por la hoja esto yo veo de igualdad, ¿no? Ustedes piden algunas medidas de igualdad, entonces, ¿qué significa que no existe igualdad en España? Vamos a ver, lo que ocurre en España es que el concepto de igualdad está manipulado por los intereses electorales de los partidos. Entonces, poco a poco se ha ido decantando, sesgando, decimos en castellano, hacia lo que los partidos les da más votos. Por ejemplo, en este momento el voto de la mujer es importante, entonces se han llegado a sacar algunas leyes, aquí hemos puesto las cuatro leyes españolas que discriminan en este momento a los hombres, porque ya no se busca tanto la igualdad, se busca más el voto de la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ley como es contra la violencia de género, que teóricamente es para proteger a la mujer, si introduces aspectos como criminalizar ciertas relaciones de los hombres con las mujeres, considerando que las relaciones heterosexuales están hechas desde esquemas de poder, que pensamos que no benefician a la mujer, porque de ahí se puede derivar luego, pues, por ejemplo, medidas que llaman de discriminación positiva, pero que esas son contraproducentes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un inmigrante, una pareja de inmigrantes, tienen un problema de enfrentamiento doméstico o de separación. Entonces, si la mujer acusa al marido de que le ha violentado, o porque de verdad ha habido un empujón, un golpe, lo que sea, al hombre lo ponen en la frontera, si no tiene papeles, ya la mujer le hacen los papeles. Claro, eso es una discriminación, teóricamente, para proteger a la mujer, pero en la práctica se vuelve contra la mujer, porque esa persona puede coger y decir, sí, pues, ahora te la voy a aclarar, ¿no? Entonces, eso, lo que nosotros buscamos es que se vuelva al concepto de igualdad verdadera. La igualdad no hace diferencia entre hombres y mujeres. Y el género, verdadero. Género masculino, género masculino. Y como estamos solamente, cogemos este punto, por ejemplo, de igualdad del hombre y mujer. Y, por ejemplo, ¿una denuncia falsa de una mujer? Sí, en España, ¿cómo funciona? Bueno, una denuncia. Una denuncia de una mujer. O será falsa, o será, bueno, la diferencia, ¿hay diferencia o no? Sí, la diferencia está en que el propio proceso, aquí lo hemos puesto, abolición de tribunales especiales por sexo y trato igualitario de hombres y mujeres en los protocolos en caso de detención. O sea, lo que no estamos de acuerdo es que se juzgue, en vez de juzgar el delito que se ha cometido, se juzgue a la persona. Y se le aplican protocolos diferentes de detención y penas diferentes. Por ejemplo, un hombre agreda a una mujer, automáticamente comete delito de género, que se llama. Y será juzgado en un tribunal especial de género, tribunal contra la mujer. Sin embargo, la mujer comete el mismo delito y no es aprisionado, no es esposado, no se lleva calabozos, se le cita para un juicio de faltas o de... porque no se considera delito, se considera falta. Entonces, esas diferencias son peligrosas desde nuestro punto de vista. Lo que pasa es que esto no se puede decir, no lo dicen los medios de comunicación, porque están influenciados por los intereses partidistas. Y aquí estoy en un lugar libre de esto y insistimos. Entonces, significa, bueno, hay otra cosa, que una mujer si pone una denuncia falsa, entonces, ¿hacen investigación o no hacen investigación? No hacen investigación. Vamos a ver, no se puede decir en absoluto que no. Seguramente algunas personas sí que consiguen denunciar a las mujeres que han hecho falsas denuncias. Pero es difícil por lo siguiente, porque la ley esta de género solamente se aplica al caso de los varones. Entonces dicen, no, una mujer no puede cometer violencia de género, entonces, ¿de qué la vamos a acusar si no...? No, ¿ha acusado falsamente? No, simplemente que ha intentado que... Y los propios abogados, en vez de decir de cómo hay que hacer para denunciar, lo que hacen es procurar desviar diciendo que no hay posibilidad de denuncia y tal. Entonces, la situación es muy confusa en España. Y de hecho, tanto es así que las falsas denuncias han aumentado espectacularmente, aunque hay grupos feministas que no quieren... Entonces, ¿eso significa que provoca juzgados que meten más denuncias para que las mujeres estén aprovechando la ley metiendo más denuncias falsas? Bueno, eso, la razón es porque, volvemos a decir, porque si se utiliza la igualdad con criterios partidistas y electoralistas, se cometen muchos errores. Entonces, denunciar a una mujer, o sea... Incluso está pagado por la Comunidad Europea. Es decir, las denuncias están subvencionadas. Reciben ayudas. Por ejemplo, hay servicios en los ayuntamientos que dependen de las denuncias que hacen las mujeres. Si no se pone el trabajador social o no se pone el trabajador social. Entonces, ¿le interesa hacer más denuncias para cobrar más de Unión Europea? Al final, sí, eso es lo terrible de lo que ha ocurrido. Al final, está ocurriendo eso. No debería haber ocurrido ni ocurrir, pero está ocurriendo eso. Bueno, muchas gracias. Pues nada, es el engolado.